santo evangelio martes 3 de noviembre de 2020 lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor san lucas capítulo 14 versículos del 15 al 24 uno de los convidados al oír esto le dijo dichoso el que participe en el convite del reino de dios él le contestó un hombre daba un gran banquete e invitó a muchos a la hora del banquete mandó a sus criados a decir a los invitados venid que ya está preparado el banquete y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado un campo y necesito ir a verlo te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco pares de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses un tercero dijo me he casado y no puedo oír el criado regresó y se lo contó a su amo el amo irritado dijo a su criado sal de prisa a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres y a los inválidos a los ciegos y a los cojos el criado dijo señor he hecho lo que me mandaste y todavía hay sitio el amo le dijo sal por los caminos y cercados y obliga a la gente a entrar para que se llene la casa pues os digo que ninguno de los invitados probará mi banquete palabra del señor gloria a ti señor jesús recuerda jesús es el buen pastor el señor en mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma salmo 23